Siempre hay algo que perder Es el precio, por Dios sabe Que cuando el mundo puede más Mejor será Vivir sin preguntar por qué Fingir que todo marcha bien Los fantoches de buen ver Juegan sucio pero viven Bien, este mundo huele mal Mejor será Vivir sin preguntar por qué Fingir que todo marcha bien Tú y yo, mujer Nos haremos bien Lo damos al mundo Pero después Hace frío afuera Y debes saber Que tienes mi calor Que solo nos tenemos Aquí Aquí Cuando empiezas a caer Te desean Que aterrices Bien Si no puedes despegar Mejor será Vivir sin preguntar por qué Fingir sin preguntar por qué Fingir que todo marcha bien Vivir sin preguntar por qué Fingir sin preguntar por qué Fingir sin preguntar por qué Que todo marcha bien Fingir sin leer meer Mujer, nos haremos bien Y volvamos al mundo después Hace frío afuera y debes saber Que tienes mi calor, que solo nos tenemos los dos Aquí Solo los dos Solo los dos